Permacultura en Galicia El simple corazón de la pequeña granja es el verdadero centro de nuestro universo. Masanobu Fukuoka Bernalización, dormancia, requerimiento de horas frío. Al llegar el invierno, nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos sufre una drástica transformación. Con las primeras heladas y la caída de las temperaturas, el huerto aparecerá cubierto por una reluciente capa blanquecina. Este hermoso acontecimiento, del que podremos disfrutar durante las horas más frías del día, seguramente al apuntar el alba, es una clara señal del inicio del proceso que nuestros frutales experimentarán a lo largo de la estación invernal. Terminado ya el ciclo de la mayoría de cultivos anuales, gran parte de nuestros frutales caducifolios entran en letargo invernal, mostrando sus tallos desnudos a la espera de la llegada del resurgir primaveral. Durante este periodo de latencia se produce el fenómeno de la Bernalización o cantidad mínima de horas de frío requeridas. Hablaremos de Bernalización, referida a las especies herbáceas, como el requerimiento de frío necesario para la inducción de su etapa reproductiva. Sin embargo, en los frutales caducifolios, el requerimiento de frío es clave para romper su dormición, tanto de sus yemas vegetativas como de las florales. Las horas de frío requeridas son, por tanto, un elemento esencial en la adaptación de las especies a su ambiente. Por todo lo dicho, es primordial una elección adecuada de las variedades que incorporaremos a nuestro bosque de alimentos. De lo contrario, se producirán retrasos en la apertura de las yemas de crecimiento y de las yemas de flor, así como una brotación irregular, la caída de flores y una merma en la producción de frutos. Se denominan horas frío a la cantidad de horas en que la temperatura sea inferior a 7 grados centígrados. Existen diversos métodos que abordaremos en otra ocasión para calcular las horas frío necesarias. Es fascinante contemplar cómo la naturaleza adapta nuestras plantas mediante una transformación que culminará con la próxima cosecha. La vernalización es el método natural y la opción adecuada que debemos utilizar en la agricultura ecológica. Por desgracia, a menudo vemos cómo en la moderna agricultura comercial, cultivos con requerimientos elevados de horas frío son cultivados en zonas cálidas donde no se producen tales temperaturas y se induce la floración de frutales y otras plantas con el uso de hormonas químicas. Al final de este vídeo os mostraremos unas tablas con las horas frío necesarias para el correcto desarrollo de frutales. Cuando nuestros frutales estén de lleno en dormancia, es el momento en que realizaremos la poda. Preferiblemente en pleno invierno, en luna nueva. Con la llegada de la primavera, rebrotarán de nuevo con fuerza para dar frutos. El invierno y toda la transformación de la naturaleza durante esta estación es la mejor muestra del fluir cíclico de la vida, muriendo y resurgiendo rítmicamente en un baile cósmico que no deja de sorprendernos por su misticismo, majestuosidad y belleza. Disfrutémoslo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.